Luego curso práctico Windows 98, la tecnología más importante de la computación. Paso a paso todo el Windows 98. Internet y plataforma para todos los programas en sólo 16 fascículos. Al finalizar la obra un CD-ROM interactivo de regalo. Adquíralo en puestos de periódicos y autoservicios. Oferta de lanzamiento fascículos 1 y 2 por sólo 27 pesos. Compre lo que se agota.